Tanto Segovia como Manet llevaban una vida de virtuosos generantes, estaban viajando constantemente de un lugar a otro. En el año 1929, la prensa catalana se hace eco de la finalización por parte de Manet de esta obra para guitarra de la fantasía sonata. Y en la noticia nos dice que se ha escrito el profesor para celebrar a los concertistas de Segovia y que la estrellará la próxima temporada en Londres y después la tocará también en Berlín y en París, entre otras ciudades de importancia. La verdad es que Segovia, tenemos noticias de que estuvo estudiando esta obra durante un viaje que hizo de 16 días en el Transimperiano, en noviembre de 1929. Pero el 22 de diciembre de ese mismo año, Segovia escribe a un amigo compositor, Mario María Ponce, y le dice que había abandonado la sonata de Manet. La llaman la Bien Música, como un término un tanto despectivo. En el verano de 1930 se publicó la obra, publicó la edición Choc, en una colección que dirigía en ese editorial, dirigía Andrés Segovia. En noviembre de este mismo año, de 1930, a Segovia le hace una entrevista, la hace Juan Gols, y en esa entrevista Segovia califica a la obra de Manet como la obra más importante escrita para la guitarra. Dice exactamente lo siguiente, dice, está hablando de las personas que han escrito para él obras para la guitarra, y dice, entre los españoles, debo citar en primer lugar la sonata fantasía que el maestro Manet me ha dedicado, y cuya primera audición de la expresión del hombre, como la obra más importante escrita para la guitarra. Esta entrevista se publicó en la revista Música, y bueno, hay que tener en cuenta dos circunstancias. Primero, la entrevista se llevó a cabo en la casa de Manet, como en el delante. Segundo, la revista Música la dirigía yo a Manet. Entonces ya vemos que Segovia a veces decía unas cosas, pero a lo mejor luego en cartas decía otras, y eso pasa mucho con Segovia, que a veces cambia de ideas en una obra, y al compositor le dice una cosa, a otro le dice otra, en fin, es propio de Segovia. A pesar de que le he hecho los comentarios que le dedica a la obra en esta entrevista, y a pesar de que, como ustedes han visto, tanto en esta entrevista como en la anterior, que se lo va a estrenar en Londres, que es no sé qué, Segovia todavía esperó hasta 1933 para estrenar la obra. Debes darles cuenta que se la finalizó Manet en 1929, y hasta 1933 Segovia en el momento de todo. En ese año, en la revista musical catalana, se publicó una noticia que dice que la obra se había estrenado en Suiza, en Ginebra. La verdad es que un día antes, que la había tocado Segovia, también cerca, en Lausana, otro lado de la ciudad suiza, y, efectivamente, en el día siguiente, en el día siguiente, en el día siguiente, en el día de Ginebra. En el anuncio que se publica en el diario de Ginebra, que lo ven ustedes ahí, pues se dice que el Segovia ofrecerá la premisión de una obra inédita de George Manet, una fantasía sonata. La prensa, cuando Segovia toca esta obra, se queda un poco sorprendida, porque la obra dura 20 minutos, o algo así, es una obra muy extensa para el repertorio de la guitarra en ese año. Dice, por ejemplo, el cronista, un cronista suizo, La gran fantasía sonata de George Manet, dedicada también a Segovia, parece, por su complejidad, su unicitada extensión y la acumulación de problemas técnicos, adaptarse bastante mal al canto natural de la guitarra. Mueve que, el 8 de noviembre, por fin toca Segovia la obra en Londres, donde él decía que iba a cenar, y al final no lo hizo. Y también, ahí, el crítico del Times de Londres, dice, Una obra fantasía sonata de Juan Manet, que fue tocada por primera vez, adolece la falta de línea melódica, y con demasiada frecuencia el compositor parece aspirar al gesto fuera del alcance de la guitarra. La verdad es que la obra de Manet es una obra muy existente, y es una obra que no adula el oído, como otras obras de guitarra, del protectorio, de otros protectorios, una obra que exige mucho del oyente, y, pero la verdad es que, tanto desde el punto de vista estructural, como el compositorismo, pues ya les digo que yo la considero una obra maestra, y que creo que se difunda más. Bueno, Ana Llinardino, que es la persona que descubrió el manuscrito en el Museo de Llinardino, la considera como el único ejemplo que vemos otra la guitarra de sonata en un único movimiento basado en la metamorfosis temática según el modelo formal de los sonatas en sí menor del I. Y claro, plasmar en la guitarra esta estructura de la fantasía sonata era un reto para los intérpretes hoy en día, y en el año 1933, es algo que llamaba la atención, sin duda, de las crónicas que se publicaban y en los públicos. La verdad es que Manet tenía un estilo compositivo que mezclaba nacionalismo, así de tipo ortañor y eso, con una construcción musical de tipo germano, con influencia de dos compositores que le gustaban mucho, que eran Pac-Manu y Richard Strauss. A este estilo compositivo, Manet lo llamaba Iberismo, para distinguirlo de que ella, de otros que llamaban españolismo, que siguieron algunos compositores españoles de su época. Bien, al cabo de una semana, el 24 de noviembre, Segovia programó la obra para tocarla en un recital en el Palau de la Música de Barcelona. Leemos en la prensa, dice, En este único recital de Segovia, organizado por la Asociación de Escritura Musical, Segovia va a reconocer dos obras interesantísimas, una de ellas, Nacional de Fantasía, del gran violinista Juan Manet. Obra que ha sido calificada por la prensa europea de gigantesca, por su ritmo, por el color de los procedimientos, por su gran belleza y magnífica técnica. La obra era, las variaciones a través de los signos de Mario Castellano-Oteresco, una obra mucho más amable, mucho más asequible, y que Segovia llevó en su repertorio durante mucho tiempo. No queda claro si finalmente Juan Manet pudo asistir al estreno de su obra, porque resulta que el mismo día que se estrenaba, el viernes 24 de noviembre, en el periodo de Palavanguardia se hubo una noticia diciendo que Juan Manet, dice, Juan Manet, en una corta estancia, en esta ciudad, salió para reanudar su torneo de concierto. Para eso le están diciendo que ya se ha salido de aquí, el día 24 de noviembre que es cuando lo tocó, Segovia. De todas formas, muchas veces, estas noticias, había varias lecciones, después de la mañana, después de la tarde, no sabemos si estaba escrita de antes, no lo sabemos. En el siguiente concierto, el tema, Constanza de Segovia, que fue en Madrid, ya no tocó la fantasía sonante. De hecho, ya no volvió a tocarla hasta más de 20 años la escuela. No sabemos qué ocurrió o por qué es el de su decisión. 20 años después, la incluyó en un disco, en este disco, se movió a la guitarra, con obra de Carlatti, Manet, en Downland, Plan, la red, y luego lo tocó en la gira que dio después de la grabación en el año 1957. En la grabación, Segovia hizo bastantes cambios con respecto a la edición que él mismo había hecho para la show. No sé si esta vicisitud que sufrió la fantasía sonata, que tardó mucho Segovia en entrenarla, cuando la accionó, la tocó en la mitad de Segovia del año 1933 y luego ya no la tocó más, influyeron en que Manet acabase haciendo una versión de esa obra para la orquesta que tituló Divertimento. Esa obra se publicó en París con Copyright de 1937 el 31 de diciembre de 1937 del Copyright y está dedicada a este músico a Orrallos Morales que era un músico de origen español pero que el sentimiento sostituirá en Suecia y que Manet lo conoció en 1913 en ese país. El Divertimento para orquesta con la versión por orquesta de la Fantasía Sonata parece que se accenó en Suecia en 1936. Aquí en España tardó bastante mal en que se estrenase. Bien, la reunión entre Segovia que le hemos dicho que le he hablado antes en noviembre cuando estrena en noviembre de 1933 cuando Segovia lo estrena en la obra la sabemos por una carta que Segovia le escribe a su amigo el compositor Manuel María Ponce. Segovia le había pedido hace bastante tiempo a Ponce que escribiese un concierto para guitarra. Eso era algo nuevo en la época pero la verdad es que estaba buscando que un compositor escribiese un concierto para guitarra y él había pensado en su compositor un predilecto que era el mexicano Manuel María Ponce. Ponce tardó mucho en escribir ese concierto que le seguía a Ponce y aquí en el año 1933 le escribe y le dice ¿cómo va el concierto? ¿no has vuelto a trabajar en él? Es una lástima que no lo termines pronto. Dice para animarte a acabarlo te contaré algunas entrevistas en las que he tenido con Strecker que era el responsable del editorial Shop donde ya les he dicho que Segovia se estaba editando una colección de obras interna con Manet en Barcelona aquí tenemos el dato con Turin y de Robert Madrid Segovia le dice que el responsable del editorial Shop está decidiendo en el momento que él termine ese concierto a publicarlo porque dice que solamente al anunciarse o bien que había un compositor que estaba escribiendo un concierto para la guitarra al momento muchas sociedades musicales se interesaron por él y querían interpretarlo y entonces dice y como Manet circula por todas partes como violinista que también lleva una vida de un virtuoso en el arte se ha percatado de este interés y está puesto a escribir uno un concierto que según noticias recientes estará con público para la primavera esta es la única referencia que tenemos a ese concierto y no sabemos si se va a escribir algo por ahora no se ha realizado nada y hace el siguiente comentario Segovia que ya veis que con Ponce se sinceraba bastante dice si es como la sonata nos hemos lucido dice a propósito de la sonata te diré que falta de cosas nuevas de aquí las estoy tocando por todas partes y en los países carmánicos tuve una crítica de gusta y en los latinos invariablemente censurada por los críticos y el público no la señala en escucharla toda con el mismo placer no la señala